Y viene la voz. y relevancia ante la violencia y represiva respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuyo mortal santo ha llamado la atención del mundo. Durante este periodo, los medios de comunicación hemos enfrentado la represión del régimen dictatorial que considera enemigos a quienes defienden la libertad. El valiente equipo periodístico de Acción 10, encabezado por su jefe de información, Mauricio Madrigal, enfrentó a la administración del canal que ya durante los primeros días de la protesta, este medio optó como había sido su política informativa por obviar las noticias que consideraba de carácter político. Tras tres días de presión, los periodistas lograron que la administración entendiera la importancia de informar a la población sobre los hechos que sacudían y aún estremezcan al país. Sin embargo, la conquista interna de Acción 10 ha tenido serias represalias de parte del régimen dictatorial que ha desatado a través de sus medios y las redes sociales una campaña tipamatoria en contra de Mauricio y la administración del canal, así como de su equipo de periodistas. Ante la incapacidad de obregar al equipo de prensa mediante campañas sucias, el gobierno de Ortega intentó tomar control directo del noticiero de retirando a las instalaciones del canal a un empleado de una televisora propiedad de la misma familia Ortega Murillo, quien se presentó el 20 de agosto anunciando que era el nuevo jefe de prensa y que el noticiero sólo informaría sobre lo social. El empleado de los Ortega Murillo fue retirado de las instalaciones del canal y el noticiero ha mantenido su política informativa independiente. Ante estos breveses, el régimen ha aumentado aún más la presión ante la administración del canal. El canal 12, de larga trayectoria independiente y donde se le ha dado espacio a todas las voces del espectro nacional, enfrenta el asedio constante del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y de la Dirección General de Ingresos, que de manera permanente mantiene inspecciones en busca de la menor falta para imponer reparos o multas escandalosas. La presión política y financiera se extiende de igual forma a las radios y televisoras locales, la cual es ejercida en muchos casos por los secretarios políticos del partido de gobierno y las alcaldías municipales. Estas maniobras contra los medios tienen como objetivo principal silenciar a la prensa independiente que escapa del control de la pareja producir para la presidencia de la república. Si el gobierno Otega y Julio lograran cerrar el oficiero Acción 10 y doblegar el canal 12, tendrían un control absoluto sobre la televisión y carabése, ya que tienen en su poder los canales 4, 8, 13, 19, 22, 24 y 98, además de canal 6 que es el estatal y TV noticias de canal 2. Con esta maniobra de dictadura habrá asestado un puro golpe a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información. Un golpe a la libertad de prensa porque habrá puesto una mordaza periodistas independientes que quieren ejercer su profesión de manera digna y cumplir con su compromiso de informar a su audiencia. Es un golpe a la libertad de expresión porque los nicaragüenses se habrán perdido ventanas de expresión libre y de denuncia contra los abusos del régimen Otega Murillo que desde que regresó al poder en el 2007 no ha secado, no ha dejado, no ha cesado su intención de acallar las cosas plurales. La dictadura quiere imponer un reino de silencio en donde solo se escuche la voz del régimen y su versión disparatada sobre los consejos, en particular los acontecidos en los últimos cinco meses. Es un golpe a la libertad de información del pueblo nicaragüense que cada vez tendría menos opciones de informarse a través de los medios independientes, distribuyendo su capacidad de acceder a información contrastante y quedando al ester del discurso oficial. Por ejemplo, Canal 10 tiene gran alcance en el web nacional y el canal doce, no solo transmite noticias doce, sino también programas de debate como Tanirlo al Caño en vivo, esta semana y esta noche, último dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Es por eso que los medios independientes son atacados con tanta hazaña, son ventanas que permiten al mundo conocer la realidad de la represión, la violencia y el abuso de poder que estamos viviendo, las y los carabueces por reclamar libertad, justicia y democracia. El foro de periodistas independientes rechaza cada uno de los ataques de la dictadura Ortega Murillo contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información. El foro de periodistas independientes ordena los más recientes ataques a periodistas, entre ellos el secuestro del corresponsal de Canal 10 en Quiloteca, Francisco Espinosa y Roberto Collado, corresponsal de Granada del mismo canal. La detención ilegal y abusiva por parte de la policía de Catarina, contra el periodista Noel Pérez Miranda, corresponsal de artículo 66 en Masaya, a quien el que la policía amenazó contra Salazar Chipote. Lo intentó ligar con personas que crecen su derecho a la protesta para criminalizarlo y por último, le admitió que siempre que quiera realizar trabajos periodísticos en Catarina, debe ir a pedir permiso a la delegación policial. También condenamos las agresiones a las periodistas extranjeras, Sandra Weissi de Alemania y la documentalista Emilia Melo de Brasil, así como condenamos las campañas de difamación, hostigamiento y amenazas de muerte a los y las periodistas e incluso sus familiares, entre ellos Mauricio Marigal, Daniel Olacayo, Jaime Arellano, Luis Galliano, Álvaro Navarro, Marjorie Guevara, Francisco Gabriela de Quirutepe, Anilca Juárez y Sergio de León, William Aragón de Madrid, Erick López de León, Chico de Tundiaques de Masaya, Aurora Leitor de Matacalpa, Magdaleno González de Estelí, Chela Chávez de Voz TV y los periodistas deportivos Miguel Mendoza y Yalbañe, Israel González y el bloguero Manuel Díaz, entre otros. Además, los periodistas de Cien Por Ciento Noticias, Lucía Pineda Guao y José Noel Marejo. Rechazamos la brutal represión del régimen norteguista que ha generado más de cuatrocientos muertos y la migración forzada de miles de nicaragüenses. Exigimos la liberación de los presos políticos, nicaraguas de todos, todos tenemos derecho a prestarnos libremente y a tener acceso a información veraz independiente. Managua, 8 de septiembre de 2018.